Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a conectar el menú. ¿Cómo se conecta el menú? Entonces, vamos a cambiar los nombres. Le vamos a decir que aquí queda la visión, nuestra visión. Servicios, precios, clientes, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle aquí, tocamos y vamos a esta argollita, esta ruilita. Le damos clic acá. Y acá nos sale prácticamente lo que está en el menú que nos dio de manera preestablecida. Aquí en el lápiz, mira, voy a cambiar el nombre. Voy a colocarle inicio, digamos. Voy a dejar en minúsculas. El siguiente. Nuestra visión. Aquí le digo guardar. El siguiente. Servicios. Es muy sencillo. Efectivamente es muy sencillo trabajar con Gilder. No tienes por qué estresarte porque son una herramienta muy sencilla. Precios. Y cuáles nos faltan, testimonios. Aquí, cuando no hay más, le agrego un ídolo. Le doy testimonios. Con nuestros clientes, ¿no? Clientes. Bueno, guardar. Y aquí lo que hacemos es organizarlos. Entonces, simplemente lo voy subiendo aquí con la flechita. Precios. Perdón, vamos a subir los precios. Y vamos a subir los clientes. Y dejamos contacto. Aquí podemos cambiar el contacto. Guardar. Guardar. Y mira ya cómo nos queda. Decimos guardar y simplemente ya aparecen acá. ¿Cierto? OK. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enlazarlos con los paneles que ya creamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos primero que crear unas anclas para que cuando yo le dé clic aquí, aquí en nuestra visión, se vaya automáticamente aquí. ¿Sí ves? Que cuando yo le dé clic aquí en servicios, se vaya aquí a la parte de servicios. Entonces, para eso tenemos que conectar el panel con el botón del menú. Ya te voy a decir cómo. Estamos aquí en nuestra visión. Vamos a ir aquí al panel de nuestra visión. Le damos doble clic aquí en la piscito. Y en la parte de aquí abajo, en avanzado, te va a salir, con cuidado, esto que dice ancla. Simplemente tú la vas a activar y le vas a dar un nombre. Yo le voy a colocar visión. Cuidado, eso es para que quede conectado, podamos enlazarlo. A ver, si me lo guardó. Voy a hacer una prueba, a ver si me lo guardó. Voy a ir acá. Voy nuevamente a las configuraciones. Aquí donde dice nuestra visión, le doy clic al link. Y vamos aquí donde dice ancho, que son las anclas. Perfecto. Mira, aquí me creo el ancla de visión. Entonces, simplemente la selecciono y le doy seleccionar, guardar. Perfecto. Vamos a crear el resto de anclas y luego las conectamos con el menu. Entonces, vamos aquí a la piscito en el panel de servicio. Nos vamos a la parte de abajo donde dice avanzado. Cliqueamos y le colocamos el nombre. Servicios. Vamos ahora al azul. Tocamos, le damos clic al lápizito nuevamente. Aquí en ancla le decimos precios. Precios. Ok. Ahora vamos a clientes, nuestros clientes. Igual, activar. Clientes. Ok. Y ya. Hasta ahí. Y puedes obviamente agregarle los paneles que tú quieras. Y el menú que tú quieras. Ahora vamos a conectarlo, a relacionar el menú con la sangre. Vamos aquí a configuraciones. Vamos. Este ya lo conectamos. Entonces, vamos a ver acá. Ok. Conectado. Mira, ya aparecieron todas las anclas. Perfecto. Este ya está conectado. Ahora vamos a servicio. En servicio nos vamos a ancho o ancla, que es acá. Servicios. Lo seleccionamos. Le decimos seleccionar. Nos vamos a precios. Ancla. Le decimos precios. Seleccionar. Luego nos vamos a clientes. Ancho. Le decimos clientes. Le decimos seleccionar. Guardar. Nos falta la parte de contacto. ¿Cierto? Entonces, vamos a agregar un contacto aquí abajo, antes del pie de página. Entonces, vamos a ir acá. Y vamos a buscar en elementos que se diga formulario de contacto. Vamos a crear un formulario de contacto acá. Le damos. Lo arrastramos. Ok. Pero recuerda, perdón. Recuerda que tenemos que tener un... Voy a borrarlo nuevamente. Para mostrarte algo. Tenemos que crear un panel. Entonces, primero tenemos que crear el panel en blanco. Para colocar el formulario. Entonces, yo voy a colocar este. Lo voy a subir uno. Una flechita lo subimos. Perfecto. Aquí está. Voy a darle doble clic aquí. Le digo contacto. Ahora sí, voy a herramientas, elementos y traigo el formulario de contacto. Es muy sencillo. Muy sencillo. Mira, qué fácil es. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a, de una vez, conectarlo a mi mail. ¿Cierto? Simplemente voy aquí a la arrollita. Le doy clic. A la arrollita. Y aquí me sale el mail al cual debo elegirlo, ¿no? Entonces. Arroba el mail. Que te ponga, digamos. El asunto. Sí. Si lo quieres dejar en inglés, lo puedes cambiar. Mensajes. Vamos a colocarle aquí al asunto. Redireccionar después del envío. ¿A dónde lo quieres redireccionar? Al home. Y aquí nos pide la URL. Entonces, tendríamos que mirar cuál es la URL. Todavía no la tenemos porque no hemos visto esa parte. Vamos a dejarlo ahí y luego campos. Aquí puedes cambiar en el app si tú los campos. Entonces, le puedes colocar el nombre en español. Aquí. Bueno, este es el tab. Te dices guardar. Aquí lo cambias. Y le das name. Apellido. Guardar. E-mail. Vamos a dejarlo. E-mail solamente. Y. Acabido. Número. Móvil. Vamos a colocar. Y ya. Le decimos guardar. Perfecto. Digamos que ahí ya está. Lo único que. Lo único que no colocamos era cómo redirigirlo después del envío. Pero es cuando tengamos la URL activada. Y esté ya publicada. Entonces. Digamos que ya. Esto es lo básico de hacer una página web. Ya. Esto es que tú. Puedas cambiar. Aquí hay íconos. Vamos a mirar un ícono. Por ejemplo. Si yo quiero cambiar este ícono. Tú puedes ir perfectamente a la galería. De imágenes. Mira. De vidrio. Aprovecha esta galería. Porque aquí hay varios íconos. Varias cosas que tú puedes cambiar acá. Mira. Esto es. Es todo una galería de imágenes. Y de recursos que puedes utilizar. Mira. Inclusive ahí. Y. Mira. Animados. Entonces digamos que yo quiero colocar. Vamos a colocar. Algo animado. Bien bonito. Bien bonito. Digamos que. La cámara. Mira. Mira que bonito. Ahora voy a cambiar este. Lapisito. Y voy a ir nuevamente. Y voy a ir nuevamente a bien. Un poquito. Voy a colocarle. Este. Digamos que. Esta estrellita. Perfecto. Mira. Aquí está. Bien. Simplemente la tomas. Las grandas. Cambio de texto. Bueno. Ok. Ahora. Esta. Ya es la parte de conexión del menú. Y las. Y. Las anclas. ¿No es cierto? Ok. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una página. Digamos que. Esta. Lo que hicimos. Al principio. Fue. Hacer toda la portada. Digamos. La portada. Pero yo quiero. En algún link. Especial. Explicarle algo más al cliente. Algo más de fondo. Entonces. Voy a crear una página. Digamos. Donde. Aquí dice. Nuestra visión. Sí. Conócenos más. Voy a colocar. Tú le puedes. Colocar. A ver. Leas. Acá. Y. Cambiar el título. Y. Colocar más. ¿Cierto? Entonces. Yo quiero. Una página. Que vaya. A ampliar. Esa información. De la visión. Entonces. Simplemente. Voy aquí. Donde dice. Crear. Nueva página. Le. Coloco. Visión. Debo colocar el nombre. De la página. Para que. De la izquierda. Este es el nombre. De la página. De la comisión. Ok. Descripción. En alguno de estos. Tú. No te. No le debes. Colocar. Tilde. Ni nada. Raro. Porque. Incluso. De las mayúsculas. Vamos a dejarle. Mi múscula. Porque. Es el. El nombre. Que toma la URL. Para que te la pueda mostrar. No es complicado. Simplemente. Creo que. No va. Ni mayúsculas. Ni nada. Espacio. Ni nada. Ok. Vamos. Eh. A dejar solamente esto. Porque esto ya es avanzado. Configuración avanzada. Le decimos guardar. Y ya tenemos la nueva página. Cierto. Entonces. En la nueva página. Yo puedo. Eh. Colocar algo especial. Entonces. Es exactamente lo mismo. Yo. Abro la edición de la página nueva. Y aquí. Puedes hacer lo mismo. Agregar. Ejemplo. Vas a agregar. Vale. En blanco. Y aquí vas a hablar de nuestra misión. Cierto. Nuestra misión. Y vas a hablar un poco más. Y vas a colocar acá imágenes. Y entonces ya quieres colocar texto. Cierto. Vamos a colocar. Texto. O sea. Aquí colocas un párrafo. Eh. Y le puedes colocar. Imágenes. Entonces. Ya. Ya es a gusto tú. Le vas a colocar según la información que tú. Eh. Quieras. Entonces. También le puedes colocar un imágenes acá. O si le quieres colocar un video también. Entonces. Si es un video explicativo. Digamos que no es la imagen. Pero es un video. Entonces. Voy a ir a las herramientas. Busco. El video. El link es un video que tengo en YouTube. Lo coloco. Acuérdate que cuando colocas un video. El. El. El se reproduce automáticamente. Así que tienes que quitarle aquí la autorreproducción. Para que cuando lo abra. Simplemente la persona le dé play. Ahora. Si tú lo quieres dejar. Que la reproducción sea automática también. Digamos que. Lo dejamos ahí. Guardamos. Recuerda guardar. No he guardado acá. No he guardado. Tienes que estar guardando constantemente. Entonces. Guarda las páginas. Mira. Acá yo tengo las dos páginas abiertas. Tengo la. La nueva que estamos creando de. De. Visión. Y la página del home. Entonces. Mira. Aquí está. Ya le dimos guardar. Aquí ya le dimos guardar. Y bueno. Puedes hacer exactamente lo mismo. Si vas a crear un panel. O. O si vas a. A crear. Algo diferente. O es utilizar tus diseños. Bueno. Ya. Ya es como tú quieras. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a conectar. Para que tú veas. Cómo se conecta la página. Voy a conectar aquí la página. Y que vaya a la página que acabo de crear. Entonces. Simplemente le doy clic acá a la herramienta. Y le digo. Establecer enlace. Me voy aquí donde le dice página. Aquí esconde una dirección de URL externa. Y la coloco. Aquí en página. Y ya me agrega. Aquí hay. Otra página. Y me dice. Mi estar home. Está la división. ¿A dónde lo quieres redirigir? Yo le digo. A la página de división. Perfecto. Y le digo. Guardar. ¿Ok? Digamos que esto es lo básico. Lo sencillo. Para que tú puedas construir. Página web. Y puedes verificar. Los dos videos que te dejé. Sin embargo. Te lo voy a dejar acá. De últimas también. Para que tú veas. Lo que son los elementos. Cómo se manejan. Los paneles. Cómo se manejan. Y ya con eso tienes. Para hacer las páginas. Que tú quieras. Entonces. Vamos a ir acá. Para que tú veas. Cómo va a quedar. Y en la website. Cómo se va. A ver. Entonces. Aquí. Yo le digo. Publicar. Tengo que decirle. Publicar. Que no se te olvide. Cuando guardas. Guardas siempre las páginas. Y luego vas. Y le dices. Publicar. Donde están todas las páginas. ¿Ok? Vale. Aquí. Dice. Unitar los semáforos. Uno. Dos. Tres. Creo que este es otro. Verificar. Perfecto. Ok. Entonces. Ahí me deja. Republicar. Nuevamente. Voy a decir. Acá. Home. En los tres punticos. Y le digo. Ir al website. Perfecto. Ya me dejó. Publicar. Bien. Oh. Aquí hay algo. Que quedó mal. Vamos a mirar. Qué es. Bueno. Pero. Aquí ya se ve la página. De alguna manera. Publicada. Quiere decir. Publicada. Para que tú la puedas ver. Recuerda. Que para conectarla. Ya a tu dominio. Vas al video. Donde está. En este módulo. Para que tú puedas conectar. El video. O el. El dominio. A tu página. Que es diferente. Aquí simplemente. Lo que hace. El sistema. Es publicarlo. Para que tú lo puedas ver. Cómo va a quedar. Cómo se va a ver. Entonces. Él me está mostrando algo acá. Voy a verificar. Qué es. Cómo acá. Voy a verificar. Ya que es claro. Perfecto. Aquí hay algo. Mira. Se nos corrió esto. En qué momento. No sabemos. Vamos a. Nuevamente a mirar. Esto lo vamos a bajar. Lo puedes arrastrar. Mira. Lo tocas. Lo arrastras. Es muy sencillo. Es muy fácil. Cualquier persona lo puede hacer. Seguramente le di un clic adicional. Entonces le voy a decir borrar acá. Este nombre funciona. Nuevamente le voy a decir guardar. Cierto. Y él se va a tomar unos segunditos para guardar. Entonces cuando guardes siempre debes ir a republicar. Acuérdate que para republicar vas aquí a la página. Cierto. Donde está todo. ¿No? Donde puedes ver todas tus páginas de esa website. Y le dices republicar. Perfecto. Nuevamente vamos a ir al website. Aquí. Bus tres cústicos. Perfecto. Mira. Aquí me aparece. Entonces vamos a verificar que los botones funcionen. Servicios. Perfecto. Vamos a darle precios. Perfecto. Vamos a darle clientes. Perfecto. Muy bien. Y queremos ir a otra página que enlazamos acá. Le decimos más. Y perfecto. Mira. ¿Ves? Así funciona de sencillo que puedas hacer una página web. En Builderol con Chica. Entonces, bueno, ya es cuestión de tu creatividad. La forma en que tú quieras ver tu página web. Y bueno. Disfruta este tutorial. Disfruta este tutorial. Disfruta poder hacer tus proyectos en línea. Nos vemos en otro videotutorial. Chao.